Amigos de LuisGarcia.bx, aquí estamos, ahora resulta que la Rosca Pérez es productora, o sea, no sabe nada de nada de la vida y ahora me dice agacha la cabeza para que salga el cuervo una cosa asquerosa. Estoy vestido de esta forma porque no quiero que se les olvide a ninguno de ustedes, pelajustanes asquerosos y peladas asquerosas, que mis Ravens, mis cuervos, son campeones de la NFL, que por cierto, varios de los que me siguen ahí en el Twitter asquerosos no me han pagado las apuestas, pero bueno, no importa, vamos a pasar al tema de la bocha, del fútbol mexicano, de la pelotita que después de como 257 fines de semana regresa a la Liga MX, a diferencia, a diferencia de toda la bola de pelajustanes, futbolistas que han estado en mi página, dando los pronósticos que salen con una hojita y una servilleta y se los ponen por allá. Mini iPad, señores, mini iPad, a ver qué día prenden, ¿no? Este tipo de cuestiones, no se hace con servilletas, hay que ser tecnológicamente vanguardistas y avanzar. Ahí les van mis pronósticos para la jornada número 12 porque insisto, el Chaco, Fernando Arce, el Monstruo Álvarez, Borja, Segundo Castillo, Marquito Fabiánez, Telquiquín, Cidilo Saucedo, Villalpando, toda esa bola de pelados no la tiraron a nada. Por favor, observen, escuchen y aprendan. Toluca contra TJ, Toluca anda re mal, o sea que va a ganar. Voy contra las tendencias, Toluca gana. Cruz Azul Atlas, mi jefe voy, te amo con todo mi alma, sabes que eres mi papá putativo futbolísticamente hablando junto con el doctor Miguel Mejiamarón, pero voy con el azul. Aquí está mi vecino y si no voy con el vecino viene a reventarme la mandarina en gajos, voy con Pavone y el azul. Monarcas Atlante, bueno, en decirlo, gana Monarcas. Monterrey Pumas, mi alma mater, penosamente, me duele decirlo. Si fuera por el corazón, Pumas. Si es por mi cholla, que es mucha, el equipo de Monterrey, quiere decir que gana Monterrey. Tantos gallos blancos, Querétaro viene bastante, bastante bien, pero me parece que Santos le va a dar una buena moquetiza. León contra Pachuca, nos quejamos, duelo fraticida. Esto normalmente termina en empate. León, Pachuca, empate. San Luis contra Jaguares. Ese yo no sé si tengan ustedes la obligación de verlo, la neta, pero bueno, San Luis, Jaguares, empate clavadísimo. El día domingo, Puebla contra mis tígueres. Penosamente tengo que decir que vamos a caer. Vamos a caer con la cara al sol, como dicen los puristas, pero va a ganar el Puebla. No importa, seguiremos siendo libres generales. Y el clásico de clásicos, Chivas América. Ese empate. Y ojo, les digo hasta el resultado, uno por uno. Amigos, saludos de García.bx. Espero hayan aprendido. Apunten, como los propios y los extraños, y aprendan de qué se trata y cómo se manejan los pronósticos. Adiós. Adiós.